Vamos a ver ahora una parte importante, la cual espero que usted entienda que en su nuevo nacimiento usted nació para vencer, nacido para vencer, hemos titulado la meditación, así que espero que en este 2020 ningún obstáculo, ningún tropiezo a usted lo detenga en ese supremo llamamiento. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, ¿ya lo tenemos? Ya apareció nuestro hermano Sergio, no andaba de parrán, andaba por Europa, ¿verdad? Vago, amén. Bien, vamos a ver, ¿lo tenemos? Leemos la Escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, le suplicamos Señor que tome control de la mente, del corazón de este inútil predicador para que tu palabra tenga poder, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda darle autoridad a lo que aquí se va a exponer y sobre todo que estremezca en nuestros corazones la mente prejuiciosa o el corazón incrédulo. Señor, que realmente salgamos convencidos y con el deseo de poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomemos asiento, mis amados. Hoy los de mí ya son mis musicales, cada vez que oro yo ya te ponen ahí la musiquita. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que puedas estar convencido. Diga convencido, por favor. ¿Verdad? Así como los hombres estamos convencidos con quien dormimos todas las noches. Amén. Amén. Estamos convencidos que ella es la ayuda idónea, que no nos equivocamos, ¿verdad? Porque hay mujeres que levantan la sábana y cuando ven al gorila lo vuelven a tapar. Fíjate, ay, ¿con quién me fui a quedar? Dice. Pero nosotros estamos convencidos. Entonces, este mensaje, eso persigue que nosotros estemos convencidos que la fe verdadera del creyente va a ser capaz de que soporte cualquier tipo de prueba. Amén. La fe verdadera que usted tenga va a provocar en usted que usted soporte cualquier tipo de prueba, de enfermedad, económica, familiar, cualquier tipo de prueba. Ya no quiero hablar más de las pruebas porque es suficiente con ver la cara que usted tiene, se ve que está siendo probado. Amén. Usted tiene cara como que la suegra llegó a vivir para siempre a su casa. No hay mal que dure cien años, hermano. Entonces, las pruebas, pero tenemos que estar convencidos que, hermanos, Dios nos ha capacitado para soportar cualquier prueba y, a la vez, no rendirnos. Amén. No rendirnos. A mí me encanta una expresión, no le dé gusto al diablo. Amén. No le dé gusto al diablo. Como sea, usted levántese y busque siempre de Dios. Caído, decía Pablo, pero no vencido. Y cuando digo el apóstol Pablo, no el pastor Pablo, oiga. Si, por favor, uno no se rinde. No dejamos de pedir, de clamar, de suplicarle al Dios que todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. No se rinda. Solo pídele a Dios, mientras Él no responde, lléname de tu paciencia. Lléname de esperanza. Ayúdame y convénceme que todo lo que tú estás permitiendo es con un mayor propósito que el mío. No se deje vencer por esa prueba. Y por eso dice ahí que nuestra fe. Y dice, ¿qué tipo de fe? Porque hay gente que dice, yo le tengo fe a estas pastillas. A mí ya me han dicho eso. Pastor, mire, tómese esta pastillita azul que yo le tengo una gran fe, me dice el hermano Yuri. ¿Y qué hace esta pastilla? Da más energía, me dice. Le va a controlar la columna de años. Y dice la gente, le tengo una gran fe. Y es cierto, cuando dice fe, está diciendo que tiene una gran confianza en ese medicamento. O en esa pastilla, lo que sea. O el abogado, mira, te recomiendo este abogánster. Mira, este es bueno para ser marufiada. O sea, cualquier cosa, usted le tiene una gran fe. Entonces, igual hermano, nosotros dice que la fe que nos va a ayudar a vencer este mundo es la fe en quién. En Jesús, ¿verdad? Ahora, hay que entender esto en el contexto. Mano, recuerde que el judío no aceptaba, ni acepta muchos, en su mayoría de judíos, no aceptan de que Jesús es el Mesías. Ahí siguen esperando al Mesías. Nosotros, ya vino, ¿en quién? En Jesús, el hijo de la Virgen María. ¿Verdad? Entonces, esa fe verdadera, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ausentes en este cuerpo, nosotros vamos a estar presentes al Señor. El Señor ha pagado un precio, su sacrificio nos ha dado perdón y vida eterna. Se fue, ¿a qué? A prepararnos un lugar. Entonces, ¿qué pasa con su fe? Usted, hermano, cuando pone, cuando usted nace de nuevo, porque dice Santiago que los demonios creen. Entonces, en medio mundo dice que cree en Dios, ¿verdad? Pero no todos le tienen en su corazón. Y hemos dicho que la única manera de poder, de conocer a Jesucristo, quien nos lleva al Padre, es a través del Espíritu Santo. El único que puede lograr obtener una buena relación con Dios, es aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Amén, hermano? Capítulo 14 del Evangelio según San Juan dice, no los voy a dejar huérfanos. Y va a estar con ustedes el Espíritu Santo para siempre. Entonces, cuando venga el Señor a traer a su iglesia, se va a llevar a todos aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo. Solo a ellos, ¿verdad? Y ahí no vale, es que yo cantaba, es que yo servía. No, esa no es la garantía. La garantía es que tengas el sello del Espíritu Santo. Y ese te convence a qué? El que tiene el Espíritu Santo, hermano, mire, a mí me convence que Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo a mí me convence, aunque yo no estuve, pero hay un registro histórico en la Palabra de Dios que Él murió y que resucitó al tercer día. Yo estoy convencido de eso. ¿Quién me convence, hermano? Los hombres, los predicadores. No, el Espíritu Santo. Amén. El incrédulo lee, la historia da evidencia, pero dice, no, pues yo no creo. Bueno, entonces te vas a ir al infierno. Entonces, nosotros tenemos, cuando usted tiene esa fe en el Señor, usted va a desarrollar esa relación con Dios. Una relación con Dios, donde usted va a tener comunión con Dios. Ya vamos a ver todo lo que es esa parte de esa relación. Ahora, con esa relación, hermano, ¿qué Dios le da a usted? Fuerzas. ¿Qué le da a Dios? Fuerzas. ¿Para qué? Para la prueba que estemos pasando. ¿Cuántos están aquí casados? O sea, que está pasando por la gran tribulación, hermano. Amén. Es que hay parejitas, ¿verdad, hermanos? No cambian. Deme un amén, esposos. Ustedes no cambian. Pues sí, es lo que diría, hermano. Entonces, mire, le va a dar Dios en su relación que tenga con Él. Le va a dar fuerzas, le va a dar paciencia y le va a dar esperanza que usted necesita. Usted necesita tres cosas importantes en la prueba. Fuerzas, paciencia y esperanza. Saber que Dios sabe por qué lo permite y que los que aman a Dios, todo ayuda bien. Todo. Lo bueno, lo no tan bueno y aún lo malo. Porque usted es un hijo de Dios. Ahora, yo quisiera que por lo que estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo tiempos, este 2020 está tremendo. La muerte de un general ha provocado prácticamente un desorden, una guerra y así son las cosas. Acuérdese que para que haya un fuego, una chispita, enciende todo. Y si me voy mucho más atrás, la muerte de un empresario americano, el cual los iraníes lo matan. Molesto, Estados Unidos mata a este general que tenía muchos atentados porque habían provocado unos disturbios en la embajada de Estados Unidos en Irak. Casi se saltaron los, no casi, se saltaron los muros. Entonces, eso llevó a que Estados Unidos tomara una medida y le mandara un mensaje. Porque, mire, hermano, específico. Imagínense ese dron decir, ¿dónde va? Aquel quiero matar. Y le da cabal, hermano. ¿Cuántos usaron ondillas en su infancia? Y que usted cuando tiraba ahí, pegaba. Yo nunca tuve pulso, hermano. Y peor, aquellas ondillas, no sé cómo le llaman en México, pero que se dieron en los dedos. Por pegarle al pato, se pegó en la mano usted. Resoltera, gracias. Pero mire, qué interesante. Yo le compartí con mi esposa. Agarrar y decir, hermano, ¿qué mensaje le puede mandar Estados Unidos al mundo? Que al que ellos quieren pueden matar. Y sin necesidad de mandar cinco mil soldados. Un avión dron. O sea, desde Washington. Ah, ya va. Desde allá. No necesitan ni ir a la tierra. Y estos hoy, en este día, han lanzado 35 misiles a dos, ¿cómo se llama?, bases aéreas de Irak, donde hay presencia americana. Entonces, lo que estamos predicando ahorita, el presidente Trump se está reuniendo en la Casa Blanca con su equipo. Ya la representante de la Cámara Baja se pronunció la pelota, ¿cómo se llama ahí? Peloski, de pelo, ¿ah? Nancy, Nancy, me gusta más Nancy. Peloski no, porque mucho pelo. ¿Cómo? Bueno, ella, pues, tanto pleito para la Maitra. Pues sí. Entonces, mire, hoy, hermanos, también se amaneció con un terremoto de cinco puntos y algo en Puerto Rico. Seis, imagínense. Hermanos, algo que a mí me partió el corazón, ver, el fin de semana, y hoy lo vuelven a rectificar los medios de comunicación, van a tener en Australia que sacrificar a miles y miles de animales por ese fuego histórico que se ha creado. La pregunta es, ¿verdad?, ¿y usted qué tan firme está? Porque usted está jugando a cristiano. No esté jugando a cristiano, hermano. Afírmese, porque el rey ya viene. Y está habiendo un video donde comienza, ¿verdad?, y estamos en los postreros tiempos que no sé qué, y en medio dice, bien, lo anunció, nos tradamos. Es igual, el diablo ya está en el infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, la iglesia, las profecías de todo esto que está aconteciendo lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces, el Señor reveló y dio un panorama, y yo quisiera llevarlo, por favor, a 2 Pedro 1.19. Para que usted tenga cuidado de los sensacionalistas o de los que quieran poner a usted en una angustia equivocada. Porque le digo, para nosotros todo esto que está pasando es para que nos afirmemos y nos llenemos de gozo que el rey ya viene. El rey ya viene. Y le voy a explicar algo también. Siempre he creído que la iglesia, cuando hablo de la iglesia, es toda denominación aquí en Estados Unidos. Si, hermanos, la seguridad y la comodidad nos hace ver un poco simple el congregarnos, el ser cristianos. Pero yo le aseguro que una cosa fuerte que pase aquí, llena vamos a tener la iglesia, hermano. Así que yo no sé por qué orar, fíjese. Primero que no me vaya yo, va en la colada. Pero esto está poniendo difícil. No es que estemos deseando un mal. Le estoy diciendo que muchas veces la iglesia de Cristo necesita pasar por algo feo para volver a los caminos de Dios. Dice que somos como el mulo. Que somos necios. Hermano, sea entendido, hombre. No juegue cristiano. No juegue a servidor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mire, dice, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar como? Atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que a nosotros, hermano, no nos sorprende lo que está sucediendo. Hay cosas que vamos a pasar un poquito para explicarle algo escatológico. Hemos perdido ciertos principios de dolores. El ser humano ha perdido totalmente el control del calentamiento global. Entonces, ahora los intereses como el petróleo, el oro negro, se impuso en el comercio, en todos los que son los combustibles y el monóxido de carbono ha provocado un calentamiento global y que los polos, hermanos, los témpanos de hielo se derritan y el cambio climático está cambiando. Entonces, todo esto, hermano, dice Pedro que los elementos en el aire van a arder. Entonces, ¿qué no ha visto la gente? ¿Qué le sucedió a Noé en los tiempos de Noé? Como nunca había llovido. Entonces, la gente no le prestaba atención al mensaje del arca, sino fue el testimonio para ellos. Y nosotros estamos diciendo que vienen siete años de gran tribulación. Pero la gente, va, crea lo que dice el pastor. Él dormida quiere tener a la gente. Mira, a los pastores miedo le meten a la gente para que les quiten el dinero. Si así ponen algunos, miren, no ponen nada. Entonces, miren, imagínense hoy, 35 misiles a bases aéreas hay en Irak. Y hoy están analizando, mañana vamos a ver cuáles son las medidas, cuáles son las sanciones. Un país, hermanos, que también se había dedicado, que en el 2015 había hecho un tratado de suspender las pruebas nucleares. No, hermanos, no estamos hablando de bombas atómicas, estamos hablando de cosas peores. No estamos hablando de que van a morir 80 mil personas de un solo, estamos hablando de más. ¿Y nosotros cómo estamos ahorita? ¿Pensando en qué carro quiere sacar? ¿Peleados en el matrimonio? ¿Pensando en casarse? ¡Arrepiéntase! Ya viene la tribulación. Qué triste, hermanos, de veras que a mí se me parte el alma ver tanto oso koala, quemados, tanto canguro. Yo era australiano antes. Me trajeron para acá y después me llevaron a Centroamérica. Así es mi recorrido por el mundo. Imagínense terremotos. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más cosas quiere usted estar viendo? No sea simple, hermano, en su vida. Afirme a sus hijos. Afirme a sus hijos. Avísile a sus familiares. Que Cristo ya viene. Ven, gloria a Dios. Ahora, todo esto no es para que usted se ponga de político, de sociólogo. Es que todas las guerras, el hombre, las crocs, no perece. Usted es cristiano y todo lo que estamos viendo nos debe de incentivar a mejorar nuestra relación con Dios. Sí, hermano, esto es para que usted, esto es para que usted se aflija. No en el caso de que tenga miedo, sino, hermano, no puede llevar la vida que tiene ahorita. Nosotros no somos de este mundo. Usted no puede. Fíjese que este epístola dice que el amar a Dios se refleja en guardar los mandamientos. Y guardar los mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas. No mentir. No codiciar al prójimo. Porque hay hombres que son un fracaso, hermanos. Ya ni disimulan. ¿Amén? Igual hay mujeres también que si son, son pécaras, hermano. Ya no, de veras, yo digo, wow, hermano. A mí me preocupa que esas cosas en el mundo son normales. Que no haya moralidad, pero en la iglesia. Que no haya respeto. O sea, si yo soy casado, tengo que respetar a las personas solteras, pues. Y aunque no fuera casado, vaya, que fuera viudo, digamos. Pero tiene que haber un respeto. Hermano, si usted es una persona con problemas o compulsiones, hermano, usted debería pedirle al Espíritu Santo que le mejore a sus cosas. O sea, estamos viviendo, hermanos, tiempos. Y también algo, mire, deje los eventos. A Dios le rompemos la paciencia. Dios tiene límites en nosotros. Y es que le voy a explicar. Yo, por fe, usted es salvo, hermano. Amén. Ah, y lo van a condecorar por venir a los martes de Torre de Oración. Ay, paz, hermano, Adelio, ahí tenga su coronita. Es la verdad del Señor. Por esa perseverancia. Pero ¿saben qué, hermanos? Ah, porque allá en el Tribunal de Cristo son los premios. El bimá es para primero, segundo lugar, para las coronas. No me malinterprete la palabra condenación. Porque usted, sus faltas, sus errores, ya fueron pagados por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, pero le tengo una sorpresa. Las consecuencias son inevitables. Esas las paga aquí. Así que usted no se va si no le paga a Dios aquí. Porque usted no se puede complacer en el pecado. No se puede burlar de Dios. Porque Dios es el único, hermano. Que es justo. Que no se equivoca. Muchos vivimos con la injusticia. Dios es justo. Entonces, bien afligido, lo veo a muchos aquí, hermano. Pero bueno. Mire, yo quiero que usted tenga un mejor acercamiento, pero no físico. Si es que hay gente que lo veo todos los martes, no cambian. O sea, no se trata de un acercamiento físico, sino, hermano, un acercamiento espiritual. Que su vida realmente esté experimentando los cambios genuinos que alguien vive cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. Si saqueo cuando le recibió en la casa, ¿sabe qué fue lo primero que dijo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? No por lo que dio a los pobres, sino porque estaba dando muestras de cambio. Pregúntele que está la par suya y vos seguís siendo el mismo, dígale. Dígale, ¿chupas mucho o chupas poquito? ¿Entendió chupar, hermano? ¿Sí? Si usted no siente nada, hermano, en lo que practica. Usted, si es cristiano y no siente nada, usted tiene contristado el Espíritu Santo. Ay, hermano, sigamos. Mire, estas cosas que están sucediendo nos deben de ayudar, deberían de provocar en nosotros oración. Amén. Hermano, hoy en el siglo XXI, ¿qué son capaces de ser estos árabes? Un acto terrorista. Recuerde que en la filosofía del musulmán, ¿qué es? Que se inmolan y mientras más maten la yihad, más mujeres les esperan ahí en el paraíso. Entonces, para ellos en su mentalidad es un privilegio morir. Estaba viendo un video donde se mete uno de estos, con tendencias de esas suicidas, se mete a un carro de Estados Unidos e interrumpe un, ¿cómo se llama?, un campamento y explota, hermanos. Se acaba toda esa gente de ahí. Y para ellos es un gran privilegio morir por la causa, por la guerra santa. Entonces, así estamos ahorita. ¿Y qué debe de provocar en nosotros? Más oración, hermano. Encomendarnos a Dios todos los días. Que mañana no sabemos si vamos a amanecer. No sabemos. Hay que orar y dos, hermano, predicarle al mal cansado. Fíjate, a mí me molestan dos cosas. No sé, vea, soy bien extremo, pero a mí siempre me ha gustado que lo que alguien me enseñe, me lo enseñe más que con su palabra, con sus hechos. A mí me convence más eso. ¿Amén? Ay, yo quiero a Dios, yo lo quiero, yo lo quiero. Que se mueva, que se vea. Palabras cualquiera las dice. Entonces, hay, nuestro pastor, yo no estuve predicando este domingo acerca de evangelizar. Evangelizar. Estoy a algunos, me voy a volver hiriente, ¿verdad? Iglesias nuestras, que ponen el post y dice bien bonito, pero ellos no salen a evangelizar. Y me molesta, pues. Porque eso no sea un cliché, eso debe ser un amor al perdido, hermano. Entonces, como iglesia, ya no como bautistas, como iglesia, esto que está pasando, no seamos egoístas, hombre. ¿Qué? No seamos egoístas. Hablemosle de Cristo a cualquiera. En el trabajo, en la casa, con los vecinos. No seamos egoístas. Por favor, estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora, pasémonos, pues yo lo veo bien serio ya. La fe de Jesús en la vida de un creyente. Esa fe, fe verdadera. Hermanos, ¿cuáles son esos beneficios para decir? Porque dice Juan, y esta es la fe que vence al mundo. ¿Amén? O sea, que usted una vez recibe a Cristo, fue diseñado para nunca rendirse. Para no retroceder, dice el libro de Hebreo, nosotros no somos de los que retrocedemos. En los tiempos, hermanos, en los tiempos donde surgió la iglesia, ahí se moría por el amor de Cristo. Se moría, se vivía una integridad en el Evangelio. Cuando hablo de la integridad, no es de la santidad que muchos confunden, sino aquellos que sus principios no son canjeables. Donde, hermano, perdóneme, pero la salvación, usted no la puede ganar. El que la ganó por usted se llama Cristo. ¿Amén? Usted no la puede ganar. Y si usted me viene con un versículo, como por ejemplo, y el que persevera hasta el fin, aquí perseverando, a ver si alcanzo la salvación. Hermano, por más que usted quiera ser, usted sigue siendo pecador. ¿Amén? Salúdeme al que está en la paz y diga, hola hermano pecador, dígale. Dígale, por favor, ahora usted devuélvale con un yutú, o con un reyutú. Todos somos pecadores. Dice todavía este epístola, que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Así que usted y yo pecamos. Y si usted y yo pecamos, ¿quiénes somos para juzgarnos los unos a los otros? Entonces, la fe de Jesús en la vida de un creyente, en primer lugar, su fe, la que usted tiene, en la que he puesto en Jesús, está libre de error religioso. Ese es uno de los primeros beneficios. ¿Amén? Está libre de error religioso. ¿A cuántas personas usted conoce que aseguran y dicen estar en la verdad? A este general de Irán, hermanos, era una estampida de tanta gente, tanta gente, que cree, hermanos, que la salvación se la da la religión. Tanta gente, por eso dijo Jesús, en los postreros tiempos vendrán muchos en mi nombre, y algunos vienen disfrazados de falsos mesías. Porque Jesús, hermanos, no vino a revolucionar, no vino a imponer. Jesús vino a buscarnos y a demostrarnos el amor del Padre. Nunca, vea, bueno, usted lo ha experimentado, cuando Dios te ha impuesto algo. Dios lo que ha hecho es te ha redarguido. O se ha apartado una situación para que tú digas, aquí solo Dios. Y entonces Dios dice, ah, ¿verdad que entonces entendés que solo yo? Pero hay gente, hermanos, hay gente que, tristemente, si no reciben a Cristo, se van a ir al infierno. Y viera qué buenas obras hacían. Pero se portaban bien. Porque cuando uno anda evangelizando, es lo primero que me dicen, porque la gente cree que cuando uno anda a una Biblia y les quiere compartir, yo no, 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 yo no necesito, si Dios está en todas partes. Dios a todos nos ama, todos somos sus hijos. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Yo también tengo, y los suyos no son los míos. Usted los hizo, usted críelos. Es lo mismo, dice que a los suyos vino, más a los suyos no les recibieron, más a todos los que les recibieron, a todos los que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en aquel día, la gente cuando se muere empecinado, como por ejemplo estos iraníes, que se quieren, se mueren, nadie los quiere sacar de ese error religioso, se van a levantar en el juicio del gran trono blanco. Y van a ser condenados y lanzados al lago de fuego. Bendito sea el Señor, usted y yo, nuestra fe está libre de error religioso. Así que, ay, deje que cuestionen su fe. Ay, deje que la gente diga lo que quiera. Porque la gente solo sabe criticar y estar demetidos. Y vos vas a la iglesia, niña. ¿Qué te importa, pues? No, no le diga así, hermano. Mejor lo digo yo, es de aquí. Pues la verdad. Hay gente que está peor que uno y opinando, usted. ¿No se ha fijado? Pues así es el ignorante. Entonces, un día nosotros fuimos ignorantes. Pero créanme usted, su fe está libre de error religioso. Las religiones y movimientos profesan la verdad. En este tiempo, uno de los auges que tenía un movimiento era el gnosticismo. Entonces, toda la gente, esa era una moda. Y le dice Juan, no se preocupen. Nuestra fe vence al mundo. O sea, va a haber un momento que usted, hay cosas que la va a comprobar aquí. Y hay otras cosas que la va a comprobar en la eternidad. Porque hay cosas que en ocasiones Dios no contesta soberanamente. Porque tampoco es para una competencia religiosa. No, hermano. Yo tengo, no sé, algunos tienen ese don de estar peleando con la gente. Son apologetas. A mí déjeme los ateos. A mí déjeme los mormones. A mí déjeme los tetijos. Digo, va. Ay, no, hermano. A mí me gustan los blanditos. Aquellos que le doy a mí, ¿usted creen en Jesús? Sí. ¿Y ya le recibió? No. ¿Y hacemos una oración? Sí. Amén. Ay, eso me encantan a mí. Yo cuando voy a evangelizar, de eso le pido a Dios. Porque hay gente que en primer lugar me dice, mira, a mí me caen mal los pastores. A mí también le digo yo. Yo no creo en Dios. Ay, qué lástima. Pues Dios le bendiga. Le di y me voy. Yo casi no he peleado con eso. A no ser que el Espíritu Santo me ponga, que le diga un par de verdades. Porque Dios no me ha mandado a pelear. Me ha mandado a mostrar el plan de la salvación. Pero hay gente que profesan la verdad. Dicen, yo nací en esta religión, aquí me voy a morir. Bueno, te vas a morir, te vas al infierno, porque la religión no da la salvación. Quien la da, se llama Jesucristo. Y esa es la fe verdadera. Hermanos, su fe no es por influencia del hombre, sino el convencimiento del Espíritu Santo. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos ido convencidos que Dios cómo habla nuestras vidas? Fíjese que este domingo me, poquito, Bautista Pentecostal es. Prediqué una hora. Y llego ahí a la oficina, entra una hermana y me dice, Pastor, todo el sermón era para mí. Digo yo, una hora hablándole a Dios, todo el día, a ver, ¿verdad? De ahí me dice otro hermano por aquí, Pastor, el sermón era para mí. Le digo yo, déjeme un pedacito. ¿Qué es eso, hermano? En un cristiano, el Espíritu Santo nos convence, nos redargulle, nos habla. La fe que usted tiene está en armonía con la palabra de Dios. No se contradice. Amén. La fe de usted dice, no te harás imágenes. Usted no le adora imágenes. Y no debate eso. Dice que hay un solo mediador. Usted no dice, mire, le voy a explicar esta verdad, hermano, teológica. Cuando un familiar de nosotros muere, él va al cielo y no va a interceder por usted. El que intercede se llama Jesucristo. Porque algunos tienen, no, mi mamita estaba pidiendo a mí, no, su mamita está, ni se acuerda de usted. Porque es un lugar bello. O sea, eso, claro, daña la susceptibilidad, el sentimiento de un hijo que su padre ya no está. Pero quiero decirle cosas teológicas. O sea, allá, hermanos, es tan bonito el lugar, tan bello y la gloria de Jesús que están viendo, que, hermanos, y si hay recuerdos allá, no se puede, porque tiene un cuerpo glorificado, porque allá no hay tristeza ni dolor. Y si no hay tristeza, usted no aparece ahí, maestro. No hay, no hay tristeza. Entonces, la fe que usted tiene, tiene armonía con la palabra de Dios. Tiene armonía, porque hay gente que tiene fe, dicen ellos, y creen otras cosas que la Biblia prohíbe. No te harás imágenes. No le vas a pedir, hay un solo mediador. Y aquí usted sabe algunos cómo se sienten, pero señalados, pues. Que diga lo que diga, pero yo sí, la mamá de Jesús sigue pidiendo por mí. No pide ella. Y nos volvemos, ahí es donde piensan que estamos creando una polémica. No, es una verdad. Entonces, hermanos, la fe de Jesús en la vida de un cristiano está libre de error religioso. Número dos, le brinda la capacidad de amar. Deme un amén, espositas cristianas. Ni un amén de las hermanas, mi joven inconversas hay aquí. Su fe le permite amar a ese que tantas cosas le ha hecho. Están amenazadas aquí. Las hermanas, pues, no dijan amén, miren. La fe. Su fe le permite amar. le permite amar. Amar de manera genuina a Dios. Fíjese, su fe verdadera le permite amar de manera genuina a Dios. La fe verdadera nos permite amar a nuestros enemigos. La fe verdadera. Amén. Porque siempre hay un religioso en medio de nosotros que dice ¡Ay, yo a eso no le perdono nunca! Ese desprecio. Le di la mano y no me la devolvió. ¡Ay, que coma chuchos, hermano! ¡Que coma chuchos! Siempre existe aquel cristianito religioso orgulloso. Resentido. Amén. Dicen que uno de los animales que tiene una memoria de no olvidar son los elefantes. ¿Cuántos tienen aquí cerebro de elefante, hermano? Que no olvidan. Entonces, la fe verdadera nos hace orar por nuestros enemigos. Y cuando usted no tiene raíces de amargura fíjese, esto es una prueba para probar su corazón. Cuando usted no alberga raíces de amargura que alguien le ofendió no se alegra cuando le pasa algo mal en la vida. El que guarda resentimiento es ¡Tenía que pagar! ¡Tenía que pagar a esa suegra! ¡Tenía que retorzarse en esa operación! ¡No! El cristiano verdadero es capaz de amar a su enemigo. Aquí tengo una hermanita que su esposito pedazo de esposo le dio la espalda. Empiezan el matrimonio le dice ella a él ¡No amor! Yo me voy a dedicar a mis hijos y usted sea profesional. Una vez es profesional él le dio una patada a la muchacha. Y mire qué mujer de fe y de esas de esas mujeres que casi no veo pues nunca se volvió a casar. No sé si estuvo un par de quises pero ella dice que no se volvió a casar. Pero después con los años con los años ella siempre ha sacado profesional a sus hijos su esposo tiene una deficiencia renal no hay quien los cuide y le pide ayuda a sus hijos y sus hijos guardaban siempre eso que los había abandonado en los peores momentos le dijeron a mamá hoy nos quiere buscar después de que está todo enfermo como dónde están esos amantes que ahora le apoyen y le dice la mamá no hijos es su papá y tiene la obligación de ayudarle esa es verdadera mire la esposa resentida y con raíces de amargura que diría nunca hijo le den nada a ese desgraciado no hombre entonces hermano usted está en la fe verdadera se lo voy a decir el que no diga amén se va a quedar en la tribulación usted está en la fe verdadera su fe está libre de error religioso su fe verdadera le va a brindar la capacidad de amar a su enemigo y a su prójimo en tercer lugar hermanos esa fe verdadera ninguna prueba te hace que la pierdas y aquí mire muchos hemos pasado pérdida de trabajo fracasos matrimoniales dentro sirviéndole al Señor no crea que ha sido este por nuestra culpa no sirviéndole al Señor pérdida de trabajo accidentes pérdida de un familiar y no hemos dicho y así me paga Dios no hemos confiado en su soberanía gloria a Dios entonces muchos acá hemos experimentado hemos pasado por una prueba de odio a mí me pasa ya le he dicho que algunas hermanitas solteras o casadas que vienen aquí y su marido no viene piensan que algo tienen conmigo ya cuando viene ahí es mi esposa mire es la señora es mi dueña de mi cheque si yo tuviera algo con su señora ella las arrastra a todas no, no se preocupe le digo yo porque este hermano cosa sería entonces y hay gente que me odia pero me odia así me odia pero yo fíjese que es algo algo que usted tiene que entender cuando usted hace las cosas para Dios usted no espera que alguien se lo agradezca usted no espera que alguien le tire flores o espera o no resultados hermano usted usted hace las cosas porque Dios se las ha puesto en su corazón hacerlas nunca le han hecho un daño a usted lo han desprestigiado porque mire a mí puede decir un montón de cosas pero nunca vaya a andar diciendo que yo soy gay hermano por favor oiga por favor y número dos nunca va a decir que yo soy mañoso que Dios se va a encargar de reprenderlo oiga bien nunca va a andar diciendo porque se va a la beber con Dios porque no es justo que yo he vivido para el Evangelio 10 años donde nunca me han dado vacaciones nunca me ha aumentado salario al contrario hubo un año que me recortaron y nunca me lo volvieron a dar y el trato fue que si se recuperaba le dije lo es loco pero bueno ahí estoy yo entonces y hay gente que que tal vez a uno lo desprestigia pero yo por eso he perdido la fe en el Señor he dicho no hombre si esto es servirle al Señor lo que pasa es que usted no ha leído las bienaventuranzas hermanito cuando por la causa del Señor a usted lo persigan pruebas familiares pruebas laborales nunca ha perdido usted el trabajo pruebas sentimentales mire la cara de enamorado no correspondido que trae usted ahora es que hay manitos que le va mal en el amor fíjate sáquelame hermana sáquelo sáquelo amén yo oro para esa redundencia fíjate pero yo creo que no solo necesita oración también hay uno amén me uno a vosotros padres y toco madera para que mis hijas no me van a salir dundas también amén entonces ninguna prueba hace que tú pierdas la fe muchos acá decía el apóstol Pablo traemos las marcas de Jesús todos aquí hermano tenemos pruebas pero seguimos seguimos y por último hermanos la fe de Jesús en la vida de un creyente lo perfecciona lo perfecciona Dios va a continuar la obra que un día inició cuando recibiste a Cristo como tu salvador personal una mejor relación con Dios una mejora personal y sabes que va a trabajar tus debilidades amén vanidades como qué debilidades como qué vanidades malas actitudes el que está en la parcia era un gran mentiroso hoy miente poquito el que está atrás de usted antes tomaba hoy todavía no es convertido debilidades cuando le digo debilidades que usted dice no yo quiero salir de esto no yo quiero no se preocupe hermano solo venga y dígale señor yo vengo a ti como el barro en las manos del alfarero y sé que mi fe en Jesús me va a perfeccionar la relación contigo démosle un aplauso al señor vamos a orar gracias señor por tu palabra y te pedimos por estos momentos que estamos viviendo para que tu iglesia recapacite para que tu iglesia sea firme para que tu iglesia te busque para que tu iglesia exista un avivamiento señor que no solo esta iglesia todas las iglesias de Cristo señor que podamos unirnos en oración en lugar de estar opinando o ser mi Dios parte de esa burla que veamos esto señor con delicadeza padre que nos compadezcamos por esas personas inocentes que están muriendo por aquellos soldados señor de esta nación mi Dios por esta situación difícil oramos padre por esos terremotos señor tome control en ese incendio en Australia padre en el nombre de Jesús le pedimos nosotros creemos firmemente como dice el apóstol Juan señor que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo un día nosotros nacimos de nuevo padre nuestra fe está puesta en Jesús como el hijo de Dios por eso creemos firmemente señor que el resucitó entre los muertos podemos decir firmemente como el apóstol Pablo donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria podemos decir firmemente todo lo puedo en Cristo que me fortalece gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén y ahora siempre Gracias por ver el video.